Remedios caseros con perejil para limpiar la vejiga y las vías urinarias. Muchas veces dejamos de un lado el cuidado de la vejiga y vías urinarias y esto en ocasiones nos causa infecciones. Tenemos que mantener el sistema urinario limpio para mantener una buena salud. Si sientes ardor o picazón al orinar, esto podría ser una señal de una infección urinaria. Estas infecciones debemos tratarlas rápidamente para no sufrir complicaciones. Por esta razón, debes poner especial atención al cuidado de tu aparato urinario, sobre todo si eres mujer. El perejil es una excelente planta decorativa conocida por sus efectos y beneficios sobre el sistema urinario. Contiene aceites esenciales, apiopol y miristicina. Y estos contienen propiedades diuréticas. Además, contiene un alto grado de vitamina C que fortalece el sistema inmunitario y nos protege de infecciones. Esta planta no solo ayuda a depurar las vías urinarias, sino que también trata y previene los cálculos renales. Estos son muy dolorosos y debemos evitarlos. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos. Bienvenidos a otro video en su canal Mi Salud Hoy. Remedios caseros con perejil para limpiar la vejiga y las vías urinarias. 1. Infusión de perejil con limón. Este remedio te ayudará a limpiar tu sistema urinario. Ingredientes. 3 cucharadas de perejil. 4 tazas de agua. El jugo de un limón. Preparación. Calienta el agua en una olla y coloca el perejil. Cuando llegue a ebullición, deja infusionar unos minutos. Apágala y déjala reposar. Cuela la mezcla, agrega el jugo de limón y refrigera. Bébela diariamente al menos 4 veces al día. 2. Remedios de perejil y miel de abeja. Ingredientes. 10 cucharadas de raíz de perejil. Cáscara de 3 limones. 4 tazas de aceite de oliva extra virgen. 10 cucharadas de miel de abeja. Preparación y consumo. Toma las raíces de perejil y los limones. Límpialos muy bien. Luego corta las raíces y pela los limones para que uses solamente la cáscara. Agrega ambos ingredientes en la licuadora y procesa bien. Finalmente, agrega el aceite de oliva y la miel. Licúa hasta conseguir una mezcla homogénea. Embotella la mezcla y déjala en la nevera para que se conserve. Se recomienda tomar una cucharada diaria de este remedio, preferiblemente en las mañanas, para eliminar y prevenir infecciones en las vías urinarias. Este es un excelente antibiótico natural. 3. Batido depurativo de perejil. Este batido mejora los procesos digestivos y además limpia la vejiga y vías urinarias. Ingredientes. 1 manzana verde. 1 zanahoria. 2 cucharadas de perejil. 1 cucharada de apio. 1 taza de agua. Preparación. Limpia bien la manzana, la zanahoria, el perejil y el apio. Córtalos en trozos y agrégalos a la licuadora junto con una taza de agua. Si lo prefieres, cuélala. Sírvelo recién hecho y bébelo al menos dos veces al día, durante dos días. 4. Batido depurativo de perejil y zanahoria. Esta bebida es rica en potasio, por lo que te ayudará a empezar el día con energía y limpiará tu vejiga. Se recomienda ingerirlo recién hecho. Ingredientes. 1 zanahoria. 1 tallo de apio. 2 manojos de espinaca. 3 cucharadas de perejil. 1 taza de agua. Preparación. Al igual que en la preparación del batido anterior, debes limpiar muy bien los ingredientes y cortarlos en trozos. Agrégalos a la licuadora junto con el agua y procesa por varios minutos hasta que quede sin grumos. Bebe el batido todas las mañanas. Contraindicaciones. El consumo de remedios a base de perejil no es recomendado para mujeres embarazadas. Recuerda que la salud de tu vejiga y vías urinarias es muy importante y debes mantenerlas limpias. Así reducirás el riesgo de padecer infecciones urinarias. No tener el sistema urinario limpio puede derivar en un cólico nefrítico, uno de los peores dolores que existen. Evita estas molestias con una buena rutina depurativa. Además de mantener buenos hábitos alimentarios para gozar de buena salud renal, debes reducir la ingesta de sal. Consume frutas diuréticas y toma muchísima agua. La higiene íntima es muy importante para evitar infecciones urinarias. Si eres mujer, debes prestar especial atención. Al tener la uretra más corta que los hombres, las bacterias llegan con facilidad al conducto urinario. ¿Qué te ha parecido esta información? Dime en los comentarios si estos remedios caseros con perejil te han ayudado para limpiar la vejiga y las vías urinarias. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de la manita arriba para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este video, porque hay muchas personas que necesitan saber esto. Si quieres recibir más consejos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para ver nuevos videos. Y a continuación, otros videos que te pueden interesar.